Te amo, moneda, te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento, te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma quemando en la cama Mas yo tiemblo sintiendo tus senos de odio Y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Piel de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle, sí, con coraje Que yo te amo y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército Y dame tu vino ligero Te amo Que has hecho mientras no estaba Te amo Y las sabanas del vino Te amo Dame el sueño de algún niño que dara vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacer el amor Pise de calma tu furia Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Ni las sabanas del vino Dame el sueño De algún niño que dara Vueltas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Te amo Antes de hacer el amor Te amo Triste de calma tu furia Te amo Y tus faldas sobre la luz Yo te amo Y ahora perdóname Y ahora perdóname Solo recuérdame Te amo 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 Gracias.